La Secretaría de Educación del Departamento en el Plan de Mejoramiento de la Calidad de la Educación entregó en el municipio de Durrao 149 computadores y 19 televisores. El día de hoy y gracias al acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, venimos haciendo entrega de unos diferentes elementos tecnológicos para nuestras instituciones educativas. Se ha beneficiado a la institución educativa Roraja y Perá, porque ha estado pendiente los procesos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, ha estado articulada y ha generado que estas necesidades que son latentes en educación se vayan minimizando y cerrando estas brechas que eran muy latentes en educación y que no solamente son brechas de la institución educativa Rural Jaiperá, sino que también hace parte de las diferentes instituciones. La entrega de los computadores permite cubrir las necesidades de estas herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos, un proceso que se hace varias veces al año por todo el departamento y los televisores hacen parte del proyecto que busca mejorar la calidad de la educación. Estas herramientas tecnológicas que llegan a la institución llegan precisamente a apoyar los procesos de formación que a través del SENA se vienen implementando en la institución, en la técnica, en sistemas. Son herramientas que van a ayudar a nuestros docentes a que dinamicen, preparen unas clases mucho más didácticas y que sean transversales. Sí, es mucha ayuda ya que hemos tenido varias clases en la sala y hemos trabajado en grupos de a 13 o de a 2, entonces sería mucha ayuda ya que tenemos cada uno y podemos guardar las cosas de cada quien, no tenemos que compartir nada, porque el trabajo en equipo es bueno, pero como es un computador y es trabajo personal, es complicado porque tenemos que esperar y eso, entonces... Los planteles educativos beneficiados fueron la institución educativa rural Jaipera y La Caldacia, también los centros educativos rurales el 20 de julio y La Venta.